¿Qué onda pandilla? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en el Distrito Federal y venimos a visitar a la banda de Plaza Peyote para que chequen qué es lo que se vende en esta plaza para toda la banda que a veces me pregunta dónde pueden adquirir la mercancía que a veces nosotros compartimos El día de hoy los vamos a llevar ahí a Plaza Peyote Nosotros venimos del norte del Estado de México Nos venimos por el suburbano Son 32 pesos de Coutitlán para acá No está tan caro Si vienes del sur del Distrito Federal te puedes venir por metro igualmente a Buenavista y es muy fácil de llegar Vamos a caminar Vamos a preguntarle a la banda cuándo es lo que cuestan sus prendas, sus playeras Bueno, toda la información de todas las marcas que se venden ahí Ok pandilla, pues vamos en dirección hacia la biblioteca Me recomienda que desde 1990 está esta plaza Antes estaban en un local después lo cercaron Ahora están en la área pública Tienen mucho tiempo vendiendo prendas para la cultura hip hop Así es que vamos a ver qué exactamente qué es lo que hay cuánto es el costo de cada prenda que venden ahí y cuáles son las marcas Así es que vamos a seguir caminando Miren, de este lado ya está justamente la biblioteca Vasconcelos No hay ningún pierde Así es que vamos a llegar a la esquina exactamente del Chopo Y miren, ahí está la esquina Ahí está para llegar al Chopo Se tendrían que meter en esta calle Así es que aquí está el Chopo y nosotros vamos a ir a contra esquina Así es que nos vamos a cruzar esta calle Y exactamente ahí Ahí está Plaza Peyote Pero bueno Como les estaba platicando Esta es la Plaza Peyote Desde que entramos Ya se siente el flow Ahí es que estamos con la banda La Raza Güer La Raza Güer ¿Qué es lo que manejas en la tienda? Pues marcas a bachas, ya nacionales Bueno, vendemos en los tianguis y también en línea ¿En línea también? Sí, hacemos envíos Hemos hecho envíos así casi a toda la república En línea pueden apartar Pueden checar todo lo que nos va llegando Si yo llevo y te compro una playerita Más o menos ¿En cuánto cuestan las prendas que traes tú? Pues tenemos ahorita desde 150 hasta 300, 400 Depende de la marca Todo es original Es original Sí, todo lo abacho es original ¿Las bermudas? Bermudas desde 200, 250, 300 la más cara ¿Pantalones? Pantalones iguales de 300 hasta 500 ¿Completos entre tenis, pantaloncitos, una playerita, más o menos ¿En cuánto te sale? Como de 1500 a 200 ¿De igualito? ¿Pero estás hablando que son cosas originales? Cosas originales, sí Ok, carnal Oye, ¿dónde te pueden contactar? Pues la página es La Raza Güer Ajá Y vendemos en los tianguis de sábados en el Chumbo Domingos en el Tianguis de la Raza Y lunes y viernes en el Catepec, San Cristóbal Envío en la página de La Raza Güer O en la página personal Guillermo Guerrero Todo es por estafeta Te llega a ocurre o a tu casa Ah, hay que hacer primero el depósito Y después ya se te manda Sí, depósito Llegando al depósito se manda la prueba ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Aquí poco Como tres años estamos viviendo aquí Pero ya en la Tenguis de la Raza Ya tenemos más de 15 años 15 años ya Ya tenemos un rato ahí Perfecto Muchas gracias, carnal Espírate, nos vemos Pues miren La Raza Güer Aquí lo tienen Acá atrás Y de este lado Mi buen amigo Taimak ¿Qué pasó banda? Ya se la saben Bueno, nosotros vendemos Lo que es todos los productos Que son hip hop Para toda la banda Tenemos gorras De varias marcas Tenemos equipos Tenemos playeras Tanto de varias marcas Como Real Graph One Wear Mercy Tenemos playeras también De leyendas del hip hop Tenemos jugaderas De varias marcas Lo que quieran aquí Ya saben que lo pueden adquirir A buenos precios Que es lo mejor, ¿no? Buenos precios Y buena calidad ¿El costo de las playeras En cuánto las estás dejando Aquí en Plaza Pellote? En Plaza Pellote Tenemos desde 100 pesos Hasta 150 Más o menos Los estimados Pero algunas Las tenemos más caras Más caras Pero la mayoría Están entre 100 150 Perfecto Oye, ¿las sudaderas? Entre 3 y 3,5 3 y 3,5 ¿Y las gorras, hermano? 250 Eres el vergas De las gorras, ¿eh? 250 150 100 baritos Tenemos para toda la banda Para todos los gustos Para todos los bolsillos ¿Envíos haces a otros lados? Claro que sí, hermano Este, nada más por Facebook Nos contactamos ¿Cómo funciona esto? Les mando un número de cuenta Me depositan Y les envío sin ningún problema O sea, no tengo falla Les envío por correo Para que nos salga más barato ¿A otros lados ¿Dónde puedes vender aquí? En la raza En el mercado La raza Todos los 10 domingos De 9 de la mañana A 5 de la tarde ¿Y aquí? ¿De qué horas y a qué horas? Aquí de 10 de la mañana A 5 de la tarde Bueno, llega y a desayunar, ¿no? Bueno, pues aquí está Mi hermano Taima Estamos viendo, hermano Muchas gracias Estamos viendo Gracias Bueno, seguimos caminando Pues miren Todo, todo está Para la cultura hip hop Mira quién está aquí Ay, papaya de cerrado Con toda la pandilla Aquí en la plaza peyote Rifa por siempre Ya quedamos Que vamos a hacer un video Vamos a hacer un videito De entrevista con el locote Así es que si está chambeando Si está haciendo ejercicio Pues mi pedo me va a tocar ahí Jalarle Pando vaya las calaveras Los dispara con mi, carnal Vamos, vamos Ahora nos vemos ahorita Arreo Desde luego tenemos A la banda de Bomber Colors Carnal, ¿en cuánto tienes Tus playeras aquí en Bomber Colors? Ahora tengo una promoción Llévate una en 100 baros O llévate las 3 en 200 Ya sabes ¿Hasta cuándo está la promoción? Hasta siempre, güey ¡Ay, cabrón! Hasta siempre, güey ¡Ay, cabrón! Entonces, cualquiera de este puesto Lo que tú gustes, carnal Excepto los tenis Los tenis son otros No, no, no ¿Y las de acá también Están de Bomber? Sí Oye, carnal ¿Y los tenis? Hay de precios, carnal Hay de precios Esos los tengo en 1400 En 1600 Los secos los tengo en 800 baros O sea, hay para todos ¿Las Timberland en cuánto? Estas están arriba de 9 baros 9 baritos ¿Hay números y todo? Ajá Va Pues cámara banda Aquí está la banda de Bomber Colors Oye, hermano Más o menos ¿En cuántas están las playeras De Real Graff? Realmente las damos en 190 ¿190 baros Real Graff? Aquí las damos en 170 Para la banda que le quiera crear el chopo Aquí los esperamos Carnal, ¿hay mayoreo? Sí, a partir de 12 piezas ¿Y nada más puras playeras O qué más vendemos? Padera, panza Estamos metiendo un pantalón Camuflaje para la banda La próxima semana ¿Debutan? Debutan De 170 Aquí 190 En la tienda oficial Ah, ya, ya Estamos en Isabela Católica El punto se llama También sacamos vestido Para damas Blusas ¿Pantalones manejan? ¿Tenis? No Tenis no Solamente pantalones Paderas, playeras Camiseta Vestido Lusa Top Oh yeah También tenemos cintas ¿Esas en cuántas están? 150 ¿Tienes envíos? Sí Porque mucha banda pregunta Si hay envíos Envíos a todo México ¿A cómo se envía en Real Graff? Manejamos dos paqueterías Ya sea paquetes presos O correos de México De México Nos depositan Y sale tu paquete enseguida No tarda mucho Tres o cuatro días En llegar A domicilio O a correo ¿Contacto para lo que puedan? Nuestra página oficial Real Graff O nuestro número 55 3413 2793 Muchísimas gracias carnal Estamos dándole aquí La vuelta aquí En Plaza Peyote Gracias carnal No matíganos De fuera Hasta para comer hay Este lado tenemos Más puestos Ya te agarré comiendo Provecho Y esto es Plaza Peyote Estamos con la banda De Kimping ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Somos carnal La Kimpins Tropa Representando Aquí estamos vendiendo Estamos aquí vendiendo Nuestra marca La mayoría Que manejamos gorritas La Kimpins También estamos presentando La Biff Que es acá algo más hip hop Kimping para qué tipo De consumidores Para que tenga dinero Primero ¡Ay huevo! Más enfocado a lo mexicano A lo mexicano A lo prehispánico A lo pandillero Está más enfocado A esa onda También manejamos Lo que es este Pantalón Camisas Manga larga Es la que te digo Que también manejamos Esta marca Que se llama Biff Biff ¿En qué precio tiene? Manga larga 160 damos La manga corta En 100 baros 140 ¿Esa es Kimping? Ajá ¿Esa qué precio tiene? Uno y medio Uno y medio Los pantalones hermano ¿En cuánto están? Dos baros También manejamos algo prehispánico Más esta verga Este más pandillero carnal Ida Sur ¿Pregúntate mamá? Espérate a ver Sí manejamos Ahora sí que Más urbano Ida B urbano Pero como neo ¿No? Así Ajá 3XL carnal Hermano ¿Los pantalones ¿En cuánto dijiste? Dos baros carnal ¿200 también tienes tallas? Sí también Del 30 al 40 carnal Ahí estamos Unos tapón Pues si no lo topan Ya lo agarramos comiendo ¿Va? Sí ¿Las carteritas hermano ¿En cuánto están estas? 100 baritas carnal También son de la marca Yeah Gafas también Gafas Borra Sí Borra Digo que manejamos Así que todas las tallas Estamos también en el Tienis de la Raza El día de mañana Estamos en el frente De la estación del Mexibus Ajá De la Raza Sobre el Tienis Lógicamente ¿No? Los atendemos ahí en el Facebook En KSW México Kipping Streetwear Ahí estamos Este ¿Ese es el Facebook? Nos traemos en el teléfono Estamos atendiendo Hacemos envíos A toda la república Aquí somos mayoristas Mayoristas Ahí pueden este Todo lo que vendemos Lo vendemos de Mayoreo Tenemos muchos clientes Que andan distribuyendo la marca En varios estados En San Luis Ahí anda la marca Muy fuerte Andan distribuyendo Reserva Kings Oaxaca En Querétaro Monterrey Tenemos alguna Yucatán Ahí mi carnal Yucatán O sea, sí, sí hay Quien distribuye la marca Perfecto En Ensenada También ahí estamos Y en este Hermosillo Si es este KSW México Kipping Streetwear Es la marca ¿No? Ahí está, mira Ya se enfocó Ahí está Para que puedan pedir Acá con mis compas De Kimping Sí, ahí estamos Cuando gusten De todas maneras Abajo en la descripción Vamos a estar poniendo Todos los contactos De la banda De aquí De Plaza Peyote Para que puedan checarlo Sí, carnal Cuando gusten Nos estamos Sordos Muchas gracias, carnal Muchas gracias Nos vemos, carnal Estamos con la banda de Moe Graffiti ¿Cuánto cuestan las playeras de aquí Con Moe Graffiti? Tenemos de 150 Todo lo que es Grupos de Rap Tenemos Marajal Lo que es Mercy Bar La Graf Playeras Moe Que es de la marca De la casa Tenemos sudaderas Desde 250 Playeras de 120 Camisetas de 100 pesos Vamos a ver Lo que es Santa Suerte 200 Vamos a ver Pantalones Bermudas ¿Los pantalones en cuánto están? Tenemos el Vans En 300 Y Bermudas Desde 200 200 baros Y 300 ¿Las gorras hermano? Tenemos toda la parte de aquí arriba En 100 pesos ¿Las calcitas de allá hermano? En 70 Las estamos dando En 70 Ok Tras piezas Tres piezas 70 baros Sí, también manejamos tenis Lo que haces ¿Qué precio tienen los tenis? En 800 De esta temporada Perfecto Completo Saludos al Moe Que ya está allá atrás Que al ratito Vamos a platicar con él ¿Cuánto sale? Con gorra Pantalones Todo eso Unos Un 300 150 450 Una gorrita 650 Menos de mil pesos Si traen calcetas Pantalones Rayera Y sudadera Hermanos ¿Dónde los pueden contactar? Estamos aquí los sábados En este Plaza Peyote Medina vendemos en la Búfalo Sobre Metro San Antonio Llega Naranja Lunas en la Presidentes Los jueves en Unidad Santa Fe Por Cristo Rey ¿Hacen envíos? Sí, también A toda la República ¿Aquí con Moe Graffiti ¿Cómo es el envío? Igual seleccionan el pedido De los mercancés que necesitan Se depositan a la cuenta Y nosotros se los enviamos Ya por paquetería ¿Qué paquetería manejan aquí? DHL Correos de México Las principales Tafeta ¿Y manejan mayorea Para la banda que quieren invertir? Sí, de 6 piezas Bueno banda Pues miren Aquí está Moe Graffiti Y aquí lo pueden encontrar En Plaza Peyote Todos los sábados Y de este lado A mi compa Calculi ¿Cómo estás carnal? ¿Qué es lo que manejas Aquí en Plaza Peyote? Pues aquí manejamos Playeras Lentes Gorras Ahorita tenemos La marca Joner Grimer Calculi Timpings Más o menos ¿Cuánto cuesta Una playera De las que vendes tú? Entre 150 Y 180 baros Dependiendo de la marca ¿Esta es Joner? Es Joner Y esa qué precio tiene? En 180 baritos Carnal ¿Dónde te pueden contactar Por si quieren alguien Que no sea aquí del estado Que no pueda venir A Plaza Peyote ¿Dónde más es donde Estás vendiendo tú ahorita? En el estado de México En Naucalpan En el Tianguis del Molino O puedes contactarme Por mi Facebook Puedes buscarme Como Calculi Quinto Ahí nos encuentras Y pues igual Hacemos envíos Y estamos para servirles ¿Cuál es el envío Aquí con Calculi? Por paquetería O correo Correo Más o menos El costo ¿Tienes los costos o no? O depende de cada paquetería Depende Depende del peso Y la paquetería Bueno Carnal Nada más Puras playeras vendes Sí Carnal Gafas, gorros Pantalones ¿No manejas? Sí, el día domingo Tenemos un poco más Más grande el puesto Aquí estamos Con poquita mercancía Pero los domingos Manejamos más marcas Skinpins Joker Bastante Bastante También tenemos Pantalones Playeras Camisas Este Gorras Bueno si tienes la variedad ¿No? Sí, sí Carnal Bueno pues Carnal Nos estamos viendo Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti Bueno pues el día de hoy Bueno pues el día de hoy Aquí en Plaza Pellón Le trajeron a Santa Grifa Por eso hay tanta gente Esta plaza se caracteriza por eso Traer a toda la tropa De México Aquí de a gratis Y bueno pues me la pueden ver Toda la pinche colota que está Búsquenme Facebook Que estoy como raperito de Flow Búsquenme Facebook Que estoy como raperito de Flow Hoy se juntaron dos eventos Hoy se juntaron La firma de Santa Grifa Y unas batallas aquí Pues bueno banda Pues si gustan venir aquí Esto es Plaza Pellote Esto fue Plaza Pellote Podrán encontrar aquí Todas las marcas Un chingo de banda Por la banda de Santa Grifa A ver vamos a ver Si lo podemos grabar Desde aquí Para que no se sientan acá Chatos Allá adentro Mira allá adentro Está la banda de Santa Grifa Firmando Y toda esa gente Está para entrar Así es que pueden venir Todos los sábados En punto de las 10 de la mañana Ya está la banda aquí En Plaza Pellote A dos cuadras del Metro Buenavista Esto es el Club de la Verborrea Banda Nos vemos el próximo video